Hola que tal amigos de youtube, espero se encuentren muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión aprenderemos como descargar los estados de whatsapp de nuestros contactos Por ejemplo yo quisiera descargar esta imagen Simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la tienda playstore Y descargar esta aplicación que estará el link aquí abajo en la descripción del video Y una vez que ya la tengan, la abren Una vez dentro nos vamos a la esquina superior izquierda Nos vamos a la primera unidad que sería el 0 Posteriormente nos dirigimos a herramientas Y mostrar archivos ocultos Posteriormente bajamos y nos dirigimos a la carpeta de whatsapp Abrimos la carpeta media Y posteriormente la primera carpeta que se encuentra sombreada Como pueden observar aquí aparecerán las fotos o videos de nuestros contactos de whatsapp Ya hayamos visto Es muy fácil y sencillo como pueden ver Simplemente les toma unos minutos descargar la aplicación Y seguir los pasos de este video Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que te haya servido y te haya gustado este video Si fue así por favor dale me gusta Y suscríbete a mi canal Gracias Gracias ¡Gracias!